Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos y especialmente les damos la bienvenida a las personas que hoy nos visitan por primera vez, que hoy se dieron la oportunidad de venir a escuchar una información que alguien les invitó a estar aquí y por eso ustedes se encuentran esta tarde para escuchar todo lo que aquí se va a hablar. Yo quiero primeramente darle la bienvenida a estas personas y quiero que por favor se pongan de pie todas las personas que nos visitan por primera vez a escuchar esta información. Un momento para darles un fuerte aplauso, gracias por estar aquí, gracias por darse el tiempo de venir a escuchar esta información. Gracias, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Carmen García Pelayo y hoy esta tarde quiero presentarte a nuestro primer expositor, que él es un apasionado, un apasionado de la salud y sobre todo siempre ha apugnado por la prevención. O sea, más que estar saludables, tenemos de nosotros de cuidar y tener una salud preventiva. Tenemos que cuidarnos en nuestra alimentación, haciendo ejercicio. Hay muchas formas de que nosotros prevenir enfermedades. Entonces, es el momento de que ustedes lo escuchen. Él es médico, estudió en la Universidad de Guadalajara. Ha sido un inquieto, siempre ha buscado más alternativas. Viajó a muchos países para estudiar diplomados en medicina, alternativas médicas. Y hoy, esta tarde, está con nosotros el doctor Ricardo García Pelayo. Buenas tardes a todos. Voy a hacer un paréntesis breve. Voy a pedirle de favor que nos apoyen, sobre todo los varones, pasando lo más que puedan de este lado, acá en la zona de Gallola. Acá me gusta estar parado. Yo tengo todos los eventos en todos los países donde voy, estoy parado. Estoy bien. Entonces, sobre todo los que están parados allá, pasen, apóyenos a los que gusten pasar. Porque hay gente todavía afuera que no puede entrar. Si me apoyan, a pasar los que están parados de enfrente, por favor, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y bueno, ya pronto solucionaremos este reto. Recuerden que estamos buscando un lugar para mínimo 500 personas para hacer la reunión semanal. Porque cada día somos cerca de 400, a veces se ha rebasado 450. Y aprovecho para decirles, el próximo sábado hay un super sábado, super sábado especial, especial, donde vamos a estar varios platinos, ya que casi siempre los sábados andamos de gira en diferentes ciudades o países. Este sábado coincidimos varios platinos. Están invitados a un evento super sábado en el Hotel Presidente Intercontinental a las 10 de la mañana. Sí, es gratuito y es para todos ustedes. El próximo martes seguimos aquí mismo todavía. Entonces, ir recordando, aprovecho para recordar a todos los que son varones, que tienen rango de plata hacia arriba, apóyenos a hacer el esfuerzo de mientras encontramos un lugar más grande, apoyar a dejar a la gente que son damas, están paradas, sobre todo quien viene por primera vez, dejarles su lugar. Si se puede, les pedimos de favor. Yo sé que no es tan cómodo, pero creo que quienes ya estamos en este proyecto sabemos cuál es nuestra premisa, es servir. Vamos a empezar. Bienvenidos nuevamente a todos, bienvenidos. Vamos a compartir la oportunidad, después de estar viajando a diferentes ciudades, hace pocos días una gira que estuve en Santo Domingo, República Dominicana. Estuvimos el jueves pasado en las oficinas de Commerce en California con un evento a reventar también, llenísimo. El sábado pasado en la ciudad de Ben Ice, California, un evento de más de 500 personas. Y el domingo, en domingo, que no me gusta ningún día hacer evento en domingo, pero no hubo otra opción más que ese día lo hicimos en Tijuana, igual a un evento exitosísimo con cerca de 500 personas. Esto, ustedes están viendo lo que está sucediendo con Inmunotech. Bienvenidos y vamos a iniciar. ¿Están listos? Sí. ¿Sí? Anita, ¿me ayudas? Ana. Anita, Ana Moncada, ¿me ayudas? Porque la gente está volviendo a ver a ti y no a mí. Gracias, muy amable. Vamos a empezar. ¿Me pueden apoyar con la...? Excelente. Bienvenidos. Un fuerte aplauso para empezar con todo para ustedes. Para ustedes. Felicidades. Felicidades. Bienvenidos a Inmunotech. Inmunotech es una oportunidad grande que nos ofrece la oportunidad de vivir un estilo de vida. Inmunotech nos ofrece una oportunidad integral. Siempre he dicho que Inmunotech es como un buffet donde cada quien elige lo que desea. O sea, llegas, conoces la oportunidad de salud y te beneficias de la salud tú y tu familia y perfecto, tenemos miles de personas, yo creo que ya millones de consumidores convencidos de lo que hace Inmunocal como salud. Pero también tú puedes elegir conocer el proyecto financiero donde te ayudamos a conocer un proyecto que puedas tener libertad financiera, no deberle nada a nadie y tener ahorros importantes haciendo un proyecto loable, ético y con valores. La oportunidad de tener el auto de tus sueños, la casa de tus sueños, viajar. ¿A quién le gusta viajar? Bienvenido porque en Inmunotech se viaja bastante, bastante histórico la cantidad de viajes que nos hemos ganado a diferentes países, cruceros inolvidables y este año no es la excepción. Este mes es el último mes de la competencia para un viaje donde ya muchos ya se lo ganaron, un viaje, ¿a dónde? A Perú. Y este mes, es el último mes y va a subir muchísimo los ganadores del viaje a Perú. En otros países de Inmunotech, el viaje es a Hawái. Acabamos de estar en Estados Unidos, es impresionante la cantidad de gente que ya se ganó el viaje a Hawái con todo pagado, igual que a Perú, avión, alimento, hospedaje, todo, todo incluido. Y bueno, también tenemos nuestra convención cada año, convención internacional nacional en febrero y la convención nacional en agosto, como es este 20, empezamos el 21, ¿en dónde va a ser? La convención. En Cancún, la Riviera Maya, en el Hotel Hard Rock. Ya esto, se acabaron ya no en lugares, pero va a ser una convención impresionante. Tú puedes tener mucho más, mucho más al conocer Inmunotech y esto lo estamos viendo, el crecimiento tan fuerte que está teniendo este proyecto. Voy a pasar esta parte rapidísimo porque solamente quiero compartir en primer lugar que Inmunotech inicia como un laboratorio de investigación hace 40 años. Los estudios del producto estrella fueron hechos en la Universidad de McGill, en Canadá, y esto fue creciendo cuando Inmunotech fue reinvirtiendo, invirtiendo más bien en estudios científicos y demostrando los beneficios de este gran producto. Inmunotech, ya como empresa de venta directa, se funda hace 20 años y el crecimiento ha sido evidente. Noviembre del 2010, oficialmente empieza en México, donde en casi seis años que vamos a cumplir, el crecimiento ha sido evidente, los testimonios evidentes de salud, la cantidad de nuevos testimonios cada día crecen muy fuerte y la oportunidad de negocio ha crecido bastante también. Este es un resumen que tú puedes encontrar en la página del gran crecimiento que ha tenido Inmunotech. Voy a pasarlo rapidísimo porque Inmunotech en noviembre pasado rompió el récord de empresas que en los primeros cinco años paga a la gente en nuestro país más de mil millones de pesos en comisiones. Eso es impresionante. Impresionante. Aquí están los rangos de plata, lo que ganan por medio cada mes un plata, un oro, diamante, diamante ejecutivo, platino. El primer año, vean el crecimiento que sucedió, el segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, pero este año, 2016, verdaderamente está rompiéndose todos los récords creciendo, sumando todo esto, este año está rebasando por mucho, por mucho y cada mes, cada mes se están rompiendo el récord en crecimiento y el mes pasado igual no fue la excepción, pero vamos a iniciar con el proyecto de salud. El doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Concháven fueron los que desarrollaron este producto estrella y de ahí hay una historia impactante en la parte científica. Como médico, realmente sí, tuve la inquietud de, por la parte que conocen muchos de ustedes, algunos de ustedes, la parte genética, mi padre murió de cáncer de próstata, yo tenía 15 años de edad, más adelante una de mis hermanas murió de cáncer de seno, cáncer de mama, después muere otra de mis hermanas, un hermano de cáncer también, varios primos, varios tíos de cáncer, una carga genética muy fuerte de cáncer. Realmente eso fue lo que me movió irme a estudiar a otros países, Alemania, Suiza, China, República Checa, Japón, algunos diplomados y cuando estuve buscando productos científicos, antes de conocer Inmunocal, conocí un producto que algunos de ustedes conocen en Utah, me firmé cuando inició este proyecto, Transfer Factor, con la empresa For Life, estuve firmado en Estados Unidos, crecí muy fuerte por los testimonios, me tocó abrir México, tuve un centro de distribución con mi esposa aquí en México, pero realmente pocos años después conocí Inmunocal y me di cuenta que era lo que yo estaba buscando. Vamos a escuchar de qué se trata, esta es la razón por lo cual, otro récord que también rompe Inmunotech es que cada vez más médicos, más profesionales de la salud, como algunos que veo aquí, colegas míos, se han integrado a este proyecto. Difícilmente un médico voltea a ver un proyecto de redes de mercadeo. Tiene que ver algo muy serio, muy contundente, que sea ciencia basada en evidencias y esto es lo que ha generado un crecimiento muy, muy fuerte. Inmunocal. ¿Quién de ustedes ya ha tomado Inmunocal o algún producto de Inmunotech? Levanten su mano. Wow, excelente. ¿Qué tal funciona? Inmunocal no está a prueba. Inmunocal funciona, está comprobado. Punto. Inmunocal regular o MX como se llama en México Inmunocal platino. Inmunocal es un nutracéutico, producto natural, calidad farmacéutica. Inmunocal es un superalimento, complemento alimenticio que lo puede tomar toda la familia, lo pueden tomar niños de días de nacido, el Inmunocal regular, el MX, lo pueden tomar mujeres en el embarazo, personas con insuficiencia renal, lo pueden tomar en diálisis o hemodiálisis perfectamente, se puede tomar de por vida, no tiene efectos secundarios, no es tóxico, no hay sobredosis, no hay megadosis, no hay sobredosis, perdón, megadosis sí, en algunos casos, pero no hay sobredosis, no hay toxicidad y algo importante, se puede combinar, complementar con cualquier tratamiento, alópata, homeópata, naturópata, quimioterapia, radioterapia, con cualquier tratamiento se puede combinar. Está probado que tomar Inmunocal, que es una caja con 30 sobres, cada sobre trae un polvo, que voy a explicar los ingredientes, que al tomarlo en nuestro cuerpo, ha sido probado científicamente, clínicamente, que eleva los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. ¿Qué es glutatión? Glutatión es el alimento primario de la célula, es la base de la salud celular. Glutatión se produce en todas las células de nuestro cuerpo, se le conoce como el antioxidante maestro, glutatión se compone de tres aminoácidos, ácido glutámico, glicina y cisteína. El ácido glutámico y la glicina los consumimos diariamente en nuestra alimentación cotidiana, pero la cisteína no estamos consumiendo ni la cantidad ni la calidad necesaria para que nuestro cuerpo produzca glutatión. Aclaro, realmente Inmunocal lo que contiene son cantidades muy altas en la forma correcta de cisteína biodisponible. Cisteína bioactiva. Voy a explicar más adelante esto. ¿Qué hace glutatión en nuestro cuerpo? Ustedes van a encontrar más beneficios, solamente algunos cuantos, voy a explicar ahorita. Glutatión desintoxica todas las células de nuestro cuerpo. Glutatión es vital en el hígado, riñones, pulmones, sistema cardiovascular. Glutatión poderoso desintoxicador. Reduce el estrés oxidativo. Glutatión es un inmunoregulador o inmunomodulador donde ha sido probado que fortalece el linfocito, leucocito, células NK, natural killer y también beneficios al elevar la glutatión, beneficios en personas con VIH, SIDA, hepatitis, cuando hay inmunosupresión o al revés, en enfermedades autoinmunes también, es un beneficio impresionante, niveles adecuados de glutatión porque por eso hay testimonios con lupus, miastenia, gravis, esclerosis múltiple, Sjogren, artritis, cualquier enfermedad autoinmune. Vamos a explicar un poquito adelante. Glutatión es el más poderoso antioxidante, se le conoce como el antioxidante maestro. Aquí hay un tema impresionante, no hay tiempo para esto, pero en resumen actúa como un escudo protegiéndonos de lo que es el estrés oxidativo o oxidación celular, protegiéndonos de la oxidación que generan los radicales libres. Esto nos da un beneficio muy importante de nuestras células. Glutatión elimina sustancias que pueden producir cáncer en nuestro cuerpo. Glutatión ayuda en la síntesis y reparación del código genético, del ADN, de lo que es la doble hélice de Watson y Crick, donde inicia una mutación genética o un cáncer. Vamos a hablar de una forma sencilla, glutatión, el mejor producto natural, científico, profiláctico, o sea, preventivo de enfermedades que nos da mejor calidad de vida, que ayuda a retardar el proceso de envejecimiento y que ayuda a mejorar la calidad de vida y recuperar la salud en tantos testimonios que tenemos en personas con problemas o cualquier diagnóstico. Inmunocal no es un medicamento, lo recalco mucho, no es un producto milagro, es un producto científico que le da a nuestro cuerpo los nutrientes correctos en la forma correcta como precursor. Inmunocal no es glutatión. Tomar tabletas o polvo de glutatión es un fraude, es una mentira, eso es mercadotecnia barata, porque glutatión al tomarlo el sistema digestivo lo destruye. Inmunocal no es glutatión, contiene los precursores correctos en la forma correcta para que nuestro cuerpo produzca glutatión. Y esto cumple una premisa de un científico dos veces premio Nobel, Linus Pauling, que dice que si le damos a nuestro cuerpo los nutrientes correctos en la forma correcta nuestro cuerpo está capacitado preparado para restaurarse, desintoxicarse, regenerarse cuando le damos lo correcto. Y por eso tantos testimonios. Vamos a ver esta página web saludenequipo.com Viene escrita en la hoja que tienes en tus manos es tarea para todos los nuevos. ¿Quién ha visto esa página? A mí me deleita esa página de verdad y yo quiero honrar, reconocer públicamente lo he hecho varias ocasiones pero cada vez que vuelvo a ver esta página y la página caminoaldiamante.com no paro de dar gracias a Dios de verdad por mi sobrino Néstor Riva Néstor levanta tu mano por favor gracias 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 de verdad no tienes idea cuánta gente me ha dicho la bendición que ha sido nuestra página caminoaldiamante.com y esta página y felicidades también por tu cumpleaños felicidades por tu cumpleaños hace tres días que anduve de gira un aplauso para Néstor por favor saludenequipo.com vas a entender de una forma didáctica por qué tantos testimonios cuando se eleva glutatión en una persona con diabetes con artritis con cáncer con Parkinson con enfermedades autoinmunes con problemas a nivel emocional ahí está explicado de una forma sencilla de verdad fascinante esta página les recomiendo muchísimo y también la pregunta es en qué parte de nuestro cuerpo se necesita glutatión en todos lados en todos lados en todo nuestro cuerpo se necesita tener niveles adecuados de glutatión hay muchos factores por los cuales estamos expuestos todos los días que hacen que bajen los niveles de glutatión en nuestro cuerpo todos los días estamos expuestos uno de ellos es la alimentación deficiente o con alimentos no saludables que generan oxidación o estrés oxidativo alimentos con conservadores químicos grasas saturadas nitrosaminas la polifarmacia que es el abuso de medicamentos químicos generan disminución de glutatión ponen alto riesgo la salud de las personas los campos oxidativos electromagnéticos que estamos expuestos por todos lados y con la tecnología moderna estamos más que expuestos a muchas formas de oxidación que baja el glutatión también los químicos pesticidas metales pesados plomo mercurio cadmio y otros muchos más generan disminución de glutatión pero hay otro factor que hace que el glutatión se desplome muy rápido que baje en nuestro cuerpo y es tener deudas económicas por mucho tiempo ¿alguien conoce de pura casualidad alguien que tenga deudas de pura casualidad? yo tuve deudas yo viví una crisis fuerte de deudas yo pasé por un tiempo tremendo por un error de un negocio que no fue inteligente ¿alguien se ha equivocado en alguna inversión en algún negocio? no me dejen solo levanten la mano nada más yo escuchen esto pasar por deudas económicas por mucho tiempo genera estrés tensión nerviosa colitis migraña dolor de cabeza dolor de espalda después es somatiza algún problema de salud empieza por la mejor por psoriasis o cualquier otra situación y llega a complicarse activarse enfermedades crónicas degenerativas pero tengo una muy buena noticia inmunocal es un precursor de glutatión está comprobado pero también es un precursor de prosperidad libertad financiera y abundancia ¿quién está de acuerdo conmigo? ¿quién ya la está viviendo? felicidades fuerte aplauso para ustedes voy a pasar esto por el tiempo inmunocal inmunocal regular inmunocal platino inmunocal se extrae del suero de la leche de vaca no tiene lactosa son cantidades altas que se extrae de suero de leche no desnaturalizado cantidades muy muy altas que difícilmente vas a encontrar en otro producto y podrás decirme ay que es que este producto tiene cisteína identifica bien que cisteína que generalmente vas a encontrar por todos lados no es biodisponible ni trae la cantidad correcta en primer lugar segundo inmunocal viene enlazado con los 22 aminoácidos esenciales lo hace un producto de alto nivel biológico pero inmunocal regular contiene cantidades altas de cisteína biactiva enlazado con los 22 aminoácidos inmunocal platino trae lo mismo que es regular pero extra se le agrega un poco de minerales con un pH alcalino y un poco de creatina y otros ingredientes que lo hacen con una función plus para fortalecer para generar una como un efecto antiinflamatorio en la teoría de la inflamación celular que muchos médicos científicos como el doctor Barry Sears habla de la inflamación especializada antiinflamatorio también reduce más fuerte lo que es el pH ácido ayudando a regular un pH saludable de 7.3 7.4 también tiene un efecto más potente para fortalecer células claves como las células NK natural killer y otros beneficios importantes cómo se toma si pueden poner su hoja que tiene en sus manos de la posología rapidísimo quiero explicar cómo se toma inmunocal es la cosa más sencilla como no es un medicamento aquí nada tiene que ver como las medicinas que de acuerdo al peso y la edad nada de eso aquí es mucho más sencillo mucho más sencillo en su hoja que tiene en sus manos por favor dice número uno inmunocal todos me siguen con su hoja dice posología inmunocal y si SOA ahí viene la dosis preventiva dosis profiláctica de mantenimiento niños menores de 3 años de edad se inicia con un cuarto de sobre los primeros 3 días después un cuarto por la mañana un cuarto por la tarde otros 3 días y después el sobre completo como preventivo como mantenimiento si hay un problema de salud a esa edad se da el doble o el triple con toda confianza de dosis de 3 años a 9 años se inicia con medio sobre al día por 3 días después medio por la mañana medio por la tarde otros 3 días y después el sobre completo o se puede aumentar a dos o tres sobres en caso de algún problema de salud o infección respiratoria de 9 años a 35 años dice ahí se inicia directamente con un sobre de inmunocal regular si inmunocal platino es más común tomarlo personas arriba de 35 años de edad es más común ¿por qué? bueno así está estipulado pero generalmente cada vez que vamos a tomar inmunocal de preferencia iniciar con inmunocal regular el MX siempre de preferencia por lo menos unos 3 o 5 días y sobre todo personas con hipertensión iniciar con inmunocal regular de preferencia inciso B que tiene en su hoja dice inciso B es dosis correctiva dosis terapéutica siempre iniciar con baja dosis en un problema de salud cualquier problema de salud artritis diabetes artrosis lupus cualquier problema de salud iniciar con baja dosis y llegar a cuántos sobres dice ahí inciso B ¿a cuántos sobres? no están leyendo no se la saben a cuatro sobres llegar a cuatro sobres ¿sí? pero inciso C es para pacientes con cáncer leucemia linfoma empezar siempre con baja dosis siempre con baja dosis y aumentar ¿a cuántos sobres? a seis sobres llegar a combinarse uno de cada uno por la mañana por la tarde y por la noche repito no hay toxicidad no hay riesgo de sobredosis en absoluto y funciona número uno dice inmunocal número dos de su hoja ¿qué dice? Canutric en Estados Unidos o en otros países se llama K21 es lo mismo inmunocal solo funciona pero si combinas Canutric los resultados son más rápidos Canutric es una fórmula herbal son fitonutrientes combinados con minerales con un pH alcalino y una base de agua alcalina este solo producto es impactante lo que hace si lo pueden tomar diabéticos para mí es especial lo mejor que yo he conocido para migrañas estrés tensión nerviosa problemas osteoarticulares y respiratorios pero combinado con inmunocal los resultados son mucho más rápidos ¿qué dice su tercer producto en la hoja? ¿cuál es? omega 3 este omega 3 contiene coenzima Q10 que es la ubiquinona y cúrcuma y otros ingredientes esa combinación es poderosísima tomar los tres productos que vienen en tu hoja el uno, dos y tres abarca todos los órganos y sistemas y se beneficia enormemente nuestra salud lo podemos tomar como preventivo se le conoce como la triada de la salud lo podemos tomar como preventivo o como correctivo inmunocal un sobre de inmunocal equivale a 10 gramos de proteína pero escuchen no es cualquier proteína vean esto investiguen es inmunocal tiene un valor biológico proteico mayor que cualquier proteína que comemos diariamente vean proteína de pollo de carne de atún leche huevo incluyendo las proteínas de suero de leche no se confundan con las proteínas de suero de leche que venden las tiendas naturistas o el gimnasio que son buenas proteínas pero esas no elevan el glutatión porque la cisteína que tienen no es biodisponible y no tiene la cantidad que se necesita para elevar el glutatión inmunocal si eleva el glutatión 10 gramos si le van a dar inmunocal a una persona con insuficiencia renal el primer choque para un médico y nos pasó a todos es ¿por qué le van a dar proteína? si hay que tener mucho cuidado con ellos dale la mejor proteína un ejemplo si le dices solamente vas a consumir durante el día 100 gramos un ejemplo de proteína sabiendo que un sobre le vas a dar entonces 10 gramos aquí y 90 de proteína en sus alimentos si toma dos sobres de inmunocal que es el promedio que se recomienda en insuficiencia renal inmunocal MX entonces 80 gramos de alimento eso solamente por aclarar ¿cuál es la única precaución que hay que tener con inmunocal? personas con trasplante de órganos es la única precaución no tomarlo no porque le haga daño no porque ellos hay que tener mucho cuidado por eso toman inmunosupresores para que el órgano que se trasplantó no sea rechazado entonces no darlo los primeros dos años después del trasplante después del trasplante si fue exitoso y todo está bien puede empezarse solamente con inmunocal regular MX 1 o 2 máximo al día inmunocal tiene más 70 patentes de uso inmunocal aparece en el libro de referencias de los médicos en Estados Unidos en el BDR que es este librito de bolsillo de 10 kilos de peso si inmunocal quien quiera una copia de la hoja de lo que dice de inmunocal en inglés es contundente porque lo primero que empieza diciendo en este libro es que la FDA de Estados Unidos la FDA dice que clasifica a inmunocal como un producto seguro para el consumo humano clasificación gras y bien explicado todo lo demás que ya estoy explicando inmunocal aparece también en el libro de especialidades médicas de Canadá inmunocal bueno sobre glutatión vas a encontrar miles de artículos ese es un abstract solamente de un estudio de la UNAM en enfermedades neurodegenerativas es impactante el estudio completo lo puedes encontrar y mucho más de esos estudios en la página caminoaldiamante.com que viene en tu hoja también en la sección que dice ciencia en esa sección vas a encontrar las patentes los estudios todo completo en esa página la sección de ciencia vas a encontrar este artículo completo en inglés del doctor Luc Montagnier premio Nobel de medicina que habla sobre inmunocal también vas así se abre la página caminoaldiamante.com te recomiendo muchísimo no hay pretexto ahora que ando de gira me doy cuenta que mucha gente está creciendo en Inmunotech aunque no tenga reuniones semanales como esta porque usan esta herramienta le comparten a toda su gente las herramientas que hay a las 7.30 que son los martes aquí en vivo tú recomiendas a cualquier parte a cualquier persona en cualquier parte del mundo que abra la página caminoaldiamante los martes a las 7.30 hora central y que le de click aquí donde dice en vivo y nos va a estar viendo en vivo como ahorita te están viendo en muchos países en muchas ciudades saluda la cámara un aplauso para toda la gente que nos está viendo en esa cámara saluden por favor y apláudanle esta presentación queda grabada aquí mismo están grabadas de 4 años cada semana hay como 3 diferentes presentaciones buenísimas que tú puedes ver te las recomendamos muchísimo esta herramienta es poderosísima cada vez estoy más convencido y bueno termino compartiéndote sobre pubmed.gov que también esta página la tienes en la hoja vienen más de 200 mil artículos científicos sobre glutatión ponen la palabra en inglés glutatión varios artículos de estos son hechos con inmunocal ahora deportistas cada día hay más pruebas evidencias como inmunocal fortalece la fuerza resistencia y recuperación en un deportista y reduce el estrés oxidativo que genera el ejercicio anaeróbico o el ejercicio extremo bueno yo quiero terminar diciéndote estás ante una oportunidad seria Inmunotec maneja más productos productos de impactos selectivos impactantes sistema de control de peso un sistema completísimo un sistema de belleza holística que está de verdad creciendo muy fuerte los testimonios también cuidado de la piel y quiero invitar a continuación me pueden ayudar a prender la luz preguntar lo siguiente ¿quién de ustedes verdaderamente en su familia o cuando han compartido los productos a otras personas han tenido testimonios? levanten su mano levanten su mano excelente muy bien yo quiero invitar a dos o tres personas que nos quieran compartir un testimonio cortito poderoso que nos puedan pasar que levanten su mano y quieran pasar le damos un aplauso que puedan pasar acá adelante ¿alguien quiera pasar? todos tienen testimonios un testimonio adelante por favor doctor yo quiero que pases porque me recomendó muchísimo tu colega la doctora Quiles la convicción que has tenido sobre el proyecto ¿alguien más? un testimonio más bueno adelante adelante va a ser cortito contundente sin tanto rollo lo más importante que ha pasado con su salud o algún testimonio personal o familiar hola buenas noches mi nombre es Lulú Martínez mi testimonio de salud es VH Sida octubre del 2009 positivo el diagnóstico y los los síntomas son horribles son fiebres diarreas ansiedad tenía me canalizaron la psiquiatría y tenía un tratamiento muy agresivo más los retrovirales yo me consumía 18 pastillas al día en el diciembre del 2014 empiezo a tomar inmunocal a los dos meses yo tuve inmunocal platión omega y canutic a los dos meses tengo laboratorio y pues voy a ver los resultados y resulta que yo tenía una carga viral arriba de 20 menos de 40 y tenía defensas arriba de 600 pero mi sorpresa fue que apareció indetectable y me elevé a 1059 defensas gloria a Dios continuó continuó con mi tratamiento sin dejar el alópata tal como como me indicaban y a los siguientes seis meses otra vez otra sorpresa el de otra vez algo indetectable y subo a mil trescientas cincuenta defensas para esto mi doctor me dice señora si no existiera el antecedente juraría que se equivocaron de diagnóstico me cancela un retroviral y me dan de alta en psiquiatría para esto viene el tercer laboratorio que fue en febrero antes de irnos a Acapulco recogí los resultados a la convención de Acapulco nos vamos y wow llegamos a la a la a la grabación al día siguiente de que llegamos a Acapulco y yo no había visto los resultados es más no me quedaría la consulta y así es yo le dije a un compañero a Carlitos Balcázar préstame en la grabación testimonios préstame por favor unos lentes no alcanzo a ver no lo podía creer ¿qué pasa? que yo ya no decía indetectable dice no detectado y aparte subí a mil seiscientas diez defensas eso es maravilloso y yo recomiendo Inmunocal Canutri y Omega gracias a Dios hoy no traje los resultados muchas gracias hoy ya los tengo Inmunocal Platinum Omega y Canutri los tres gracias y ahora el nuevo resultado no los traje pero ya tengo el nuevo y vuelve a salir no detectado y de la otra persona que también me los me los pirateé hay una carga viral es que no lo quiere tomar hay una carga viral y hay una baja de o sea es el comparativo pero yo gloria a Dios aquí estoy muchas gracias fuerte el aplauso para Lulú doctor compártenos un resumen de lo que con confianza y sobre todo con certeza ya estás más convencido de lo que está pasando al complementar los productos Inmunotech en tu tratamiento ortodoxo un aplauso por favor para el doctor Alejandro gracias gracias buenas noches ya el doctor al inicio les presentó por aquí un video de testimonios médicos hay otros de testimonios también de pacientes que tú puedes ver mucho en las páginas que ya comentaron pero la verdad los testimonios más fuertes son los que ocurren cerca de ti cuando tú empiezas a utilizarlo el inmunocal cuando lo empiezas a promover de la manera en que aquí el sistema nos va enseñando y empiezas a ver tus propios testimonios obviamente a la fecha he tenido varios entre familiares amigos y pacientes y bueno les cuento rápidamente eso sí rápidamente es lo que pide aquí el doctor una paciente asmática de 48 años que constantemente estaba recayendo saben ustedes que son infecciones recaen tienen disnea una nebulización otro nebulizador pastillas para llevar jarabes para en la noche tenerlos ahí junto con su nebulizador en el buró etc la última vez que la veo que la veo ya enferma hace 4 meses le indico su tratamiento habitual su nebulizador su salbutamol etc por no comentar nombres y le digo se va a tomar estos 3 sobrecitos que le voy a regalar se va a tomar uno diario le explico cómo con su vasito cuánto líquido debe ponerle y bueno pues se queda viendo así como que bueno pues voy a hacerlo porque me dice el doctor que tiene 15 años atendiéndome a mí y a mi familia lo empieza a tomar a los 3 días se pone bien yo la veo hasta la semana a la fecha ya no ha vuelto a caer con necesidades de inyecciones intravenosas de nebulizaciones de corticoides etc únicamente utiliza el aerosol que le llamamos nosotros de rescate que lo trae por ahí a la mano pero no ha tenido necesidad de él y a la fecha ella comenta dice y lo menciona obviamente está promoviendo esto con familiares amigos y personas y dice y el doctor me dio tres sobrecitos y yo dije bueno me los voy a tomar por la confianza que hay entonces transmítelo a las personas si tú tienes ascendencia con esas personas las personas van a hacer lo que tú les indiques y sin ser médico vas a salir adelante con todo este proyecto mi nombre yo soy el doctor Alejandro Fuentes Bandic yo soy médico familiar más de 30 años de dar atención médica mucho más de los años que muchos jóvenes que tienen aquí de vivir gracias doctor mi nombre es Verónica González he estado dando el testimonio del trabajador de mi esposo cáncer en colon pero la semana pasada me avisó su esposa él estaba programado para una operación que se llama colostomía y la acaban de suspender y se van únicamente a radiaciones adiós gracias tomó inmunocal él tiene tres meses con el tratamiento y es increíble la verdad Dios me ha bendecido a través de inmunocal con muchos testimonios pero el que me haya hablado su esposa la semana pasada y me haya dicho quitan o sea desisten de la oclostomía por tomar inmunocal canutri y omega excelente pues los que tenemos testimonio los demos porque esto hace que las personas nuevas que vienen aquí pues vean que pues el inmunocal sí sirve y pues tenemos el milagro divino en nuestras manos y pues no lo debemos de dejar ir ni dentro de nosotros sino lo debemos de comunicar a todas las personas para que sepan que hay algo bueno compártelo sí mire este tengo un hijo que bueno él resultó con un tumor con cáncer en la pineal en el cerebro mi hijo se puso muy grave él pues me lo desahuciaron porque pues también le dio hidrocefalia estaba quedando ciego tenía altos los triglicéridos colesterol tenía pues este hemorroides tenía el hígado graso bueno tenía una serie de enfermedades además del tumor con cáncer que tenía en el cerebro él estaba muy grave lo operaron le hicieron una biopsia después de la biopsia le dieron 35 radiaciones y se me estaba muriendo entonces Ofelia Sereno mi patrocinadora me invitó a pues a probar inmunocal por lo cual de momento yo me resistí porque no conocía el producto y de plano no le creía pero ella me convenció y me dijo que este producto era muy bueno y que se lo diera y pues cual va siendo mi sorpresa que cuando él se lo empieza a tomar el producto resulta en él algo fenomenal se me hizo increíble se levantó de la cama después de que todo el día él se la pasaba dormido empezó a dejar la cama abandonar la cama y empezó a agarrar mucha energía y de tanta energía que él tenía y que ya se sentía bien empezó él a hablarle a las personas de inmunocal y todas las personas que lo conocían enfermo le preguntaron que por qué se sentía pues tan bien porque se miraba tan bien que qué estaba tomando y él les dijo que inmunocal empezó él a ingresar personas se hizo oro con otro oro abajo y otros dos oros más abajo pues le doy gracias a Dios por ese grandioso testimonio que es verdad pero pues yo también estaba muy grave aparte de estar él enfermo yo también pues con una diabetes enorme cada rato me estaban internando porque se me subía la glucosa no me la podía controlar cuando empiezo a tomar inmunocal empiezan a bajar mis niveles de azúcar se me quitó el cansancio de las piernas se me quitó el insomio me sentí increíblemente bien y qué creen que yo también pues hice el negocio más fuerte todavía y ahorita gracias a Dios que estoy muy contenta porque no sé a dónde voy a llegar pero pero en este ahorita en este momento veo yo la fecha en la que estamos y llevo 83 mil puntos estoy muy contenta muy feliz ojalá y que Dios me haga el milagro de hacerme diamante en este mes y si no el mes con que entra con seguridad lo lograré que me estaciono y la veo por atrás en el retrovisor dije wow un camionetón Toyota nueva felicidades sí gracias es que como me hice oro y vi que aquí podía yo ganar dinero para pagarla sin miedo fui y la saqué a crédito y puedo pagar un abono de 10 mil pesos porque mi cheque me está llegando de 26 pues yo creo que no hay testimonio chiquito este muchas veces uno no quiere compartir su testimonio porque piensa que no es mucho mi testimonio fue de circulación yo tenía varices que era pues yo creía herencia de la abuela y pues no creía que era una enfermedad pero en cuestión de dos meses de estar tomando inmunocal se me quitaron por completo este es algo que yo no esperaba que sucediera colitis también se quitó completamente y en mi familia a mi hija se le quitaron ataques de asma a mi mamá se le quitó el problema de artritis que ya levantar una taza era agonía vestirse sola no podía y se le quitó ya se puede mover bien y bueno tengo un testimonio muy fuerte también de VIH el hermano de mi mamá completamente también como la señora ya sano indetectable trabajando viajando y moviéndose normal tenemos también pie diabético curado en pie que iba a ser amputado y completamente se cerró la herida entonces bueno aquí me puedo estar un buen rato tu cheque más grande en himnotec de cuánto ha sido 30 mil pesos wow un aplauso fuerte felicidades felicidades vamos a continuar yo quiero a continuación presentarles a alguien de tantas tantas personas que han llegado como todos iniciamos por primera vez buscando una oportunidad seria buscando un proyecto con valores integral honesto lo hable una misión lo que es inmunotec y ella es un testimonio vivo está a punto de llegar al rango de platino es una mujer que tiene una historia impactante que toca los corazones porque su historia verdaderamente conecta inspira ella es de Chiapas y está adoptada por nosotros los tapatíos y para mí es un gran honor presentar a esta diamante ejecutivo Mildred Clemente García fuerte el aplauso fuerte 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 el aplauso felicidades Mildred y quiero felicitarte también públicamente por todo lo que está pasando en tu organización tu familia logrando varios rangos de oro y tu hermana rango tu tía diamante otro aplauso por favor felicidades gracias un aplauso fuerte para el doctor Ricardo por favor de verdad si tú vienes por primera vez no sé qué más necesitas saber para firmarte de verdad dile a la persona que te invitó qué es lo que necesitas hacer para estar aquí ya formar parte de este equipo porque con todo lo que hemos escuchado aquí yo me vuelvo a firmar en Inmunotech no sé tú quién viene por primera vez que dice yo ya con eso me doy excelente felicidades y bienvenidos al equipo un fuerte aplauso para ustedes y la verdad es que sí sumamente feliz muy agradecida con Dios y con la vida con toda la familia y mi familia que son ustedes en Inmunotech de verdad me siento agradecida y afortunada de haber conocido Inmunotech hace cuatro años iniciar no precisamente por salud física aunque sí estaba repercutiendo pero yo inicié este proyecto porque mi salud crítica era de bolsillo no sé la tuya pero la verdad yo estaba padeciendo de colitis nerviosa a raíz de que no tenía dinero ni para salir a pasear con mis abuelitos por ejemplo yo inicié Inmunotech en una situación económica muy complicada que yo ganaba al mes seis mil o siete mil pesos al mes trabajando en una secundaria técnica en donde solo tú sabes con un sueldo de esos yo creo que únicamente puedes pagar la renta la comida y alguien que te ayude a cuidar a los niños como era mi caso pero de verdad que esa situación me me hacía reflexionar y pensar que ese no era el vehículo que ese no era el lugar que nosotros somos dignos de de un lugar mejor en donde podamos tener prosperidad yo no estoy en contra de los empleos la verdad que yo disfruté muchísimo mi trabajo me encantaba mi trabajo y era de las más responsables ahí gracias a Dios tenía un trabajo pero también me di cuenta de que muchos pasamos llegamos a la parte de que terminamos la carrera iniciamos a trabajar y te topas con la misma pared de que la oportunidad que te da para mí en este en este caso la Secretaría de Educación Pública era trabajar 30 años con ese sueldo mi mamá me decía termina la licenciatura porque yo no la terminé yo me quedé a mitad de la carrera sin embargo la plaza era en el área administrativa la que yo había conseguido y mi mamá me decía métete a estudiar y termina la licenciatura y yo me ponía en la licenciatura y para qué para ganar unos 5 mil pesos más trabajar 5 días a la semana y estudiar los otros dos o sea no iba a tener vida y todas esas cosas me hicieron reflexionar de por qué tenía que pedir una oportunidad por qué decir sí a Inmunotech porque ya te hablaron de pilares extraordinarios como lo es la compañía sólida única a nivel mundial muy fuerte económicamente respaldada un punto número 2 un producto extraordinario que yo dije me lo voy a tomar a mí me habían diagnosticado desde hace 10 años antes de conocer Inmunotech hace 10 años ya empezaba con problemas de colitis y los médicos me decían si no te cuidas tienen síndrome de colon irritable y colitis pero mi problema era el estrés mi problema era el no saber qué iba a pasar con mis hijos cuando crecieran porque yo no yo no me sentía con la solvencia de que iba a pasar la primaria y iban a poder llegar a la secundaria y decir ¿qué voy a hacer? nos vamos a morir de hambre en ese tiempo yo padecí todo ese tiempo de colitis nerviosa y me dijo si no te cuidas me dijo el médico puede desencadenarse esto en cáncer de colon si es correcto médicos el cáncer de colon se deriva de toda esa inflamación que sufres por muchísimo tiempo pero si tú estás de verdad abres tu mente abres tu corazón y estás escuchando esta información no te puedes quedar callado me encantó el testimonio de la señora aquí a quien pido un enorme aplauso nuevamente ¿por dónde está? ay ahí está es extraordinario de verdad muchas felicidades muchas felicidades yo conozco casos de amigos que se han iniciado en este proyecto por problemas de salud pero cuando les decimos oye te puedes salir gratis ¿te interesa? claro que les interesa yo te tengo que platicar esta parte porque es muy fuerte es un proyecto de negocios impresionante puedes vivir libertad financiera que dicen los libros que de dos a cinco años si tú trabajas en un vehículo adecuado puedes tener libertad financiera de dos a cinco años en Inmunotech llegando al rango de diamante empiezas a saborear esa libertad financiera y hay diamantes que se hacen desde 22 días en un mes en tres meses y ahorita vas a conocer a todos esos rangos pero de verdad abre tu mente y abre tu corazón esta información es para ti yo inicié en este proyecto y me dice iniciamos y mi esposo recibe una llamada de un amigo del norte no importa si tú tienes contactos fuera de aquí el doctor Ricardo dijo que a través de esa cámara nos ve mucha gente y yo fui una de ellas yo soy originaria de Chiapas y yo empecé trabajando en Chiapas yo veía todos los martes y si no podía los martes los miércoles me conectaba y me ponía audífonos y veía la videoconferencia porque era una manera de conectarme aunque no habían reuniones ahí donde yo vivía yo me conectaba a través de ese medio pero mira qué pasa cuando tú tienes el anhelo en tu corazón de vivir cosas diferentes Dios te manda un vehículo Dios te manda chispazos no sé en quién tú creas pero esa divinidad de verdad si tú estás pidiendo una oportunidad esto es tómala abrázala con todas tus fuerzas y haz lo que se tenga que hacer para generar resultados qué pasó que nosotros recibimos esa llamada de Toño Miramontes de verdad a quien agradecemos infinitamente porque él sabía que no teníamos dinero pero pensó en nosotros o sea tú no tú no juzgues si alguien piensas ay no va a tener dinero para qué le digo híjole de verdad no no juzgues por favor porque si nos hubieran dicho hubieran pensado eso de nosotros quizás no hubiéramos tenido esta grandiosa oportunidad que es conocer Inmunotech y es una bendición a mucha gente le ha salvado la vida el Inmunocal y te puedo asegurar y hoy doy gracias a Dios que a mí me salvó la vida el plan de compensación porque hoy gracias a Dios hay comida en el refrigerador gracias a Dios tenemos escuela para mis hijos a los niños tengo una niña de tres años que es una pinga y toma Inmunocal en la mañana me molesta que mamá quiere Inmunocal con jugo y en lugar de leche me pide Inmunocal con jugo pero es una maravilla disfrutar de todo eso y a eso te invitamos de verdad ¿cómo iniciamos nosotros? si alguna vez te has imaginado tener la casa de tus sueños el carro que quieres y no el que puedes empujar como a mí me pasaba muchas cosas de ese tipo si solo lo has imaginado es momento de tomar una decisión no sé cómo tú te visualices de dos años en un año ¿cómo te visualizas? si no tomas una decisión de hacer cosas diferentes va a pasar lo mismo ¿cómo nosotros iniciamos en Inmunotech? nosotros tenemos acceso a una red de mercadeo en la compañía tú te inicias hay diferentes paquetes con los que te puedes iniciar pero el que más te recomendamos es este que te hace el mayor descuento para que tú puedas obtener tus cajas siete cajas de producto tres de Inmunocal MX y cuatro de Platino te dan un kit de herramientas básicas una franquicia nacional una oficina virtual que si tú te estás asociando ya tienes tu oficina virtual eso a mí me encantó si tú asocias a una persona vas te metes a tu página y ya aparece esa persona si esa persona ayudó a otras personas asoció a personas vas a tu página y ya aparecen esas tres personas y así se va haciendo tu red tú tienes dos mil puntos de inicio y siete cajas de producto por la fabulosa cantidad de siete mil trescientos quince esta cantidad déjame decirte que es el pase a un negocio sólido a un negocio próspero en donde puedes llegar a ganancias que jamás imaginaste quizás es mi caso yo inicié con este paquete y yo dije es lo que gano al mes ¿cómo crees que voy a poder comprar este paquete? pero cuando tu visión es muy grande y sabes que lo puedes recuperar pronto cuando tienes la certeza de que este producto va a ayudar a la gente no dudas en compartir información del producto y fue lo que a mí me pasó yo te voy a sugerir contacta cinco personas que necesiten mejorar su salud no te preguntes a quién le vas a vender pregúntate a quién vas a ayudar en su salud y vas a ver que vas a pensar en cinco personas que te van a agradecer muchísimo de por vida que les hayas llevado inmunocal esas cinco personas van a ser tus testimonios más cercanos esas cinco personas van a ser tus testimonios aunque tu mamá bueno mi mamá me decía estás loca esos tus polvitos no funcionan es más de lo mismo aunque ellos me dijeran que eso no funcionaba yo ya había visto que sí funcionaba ya vi a Lulú con su testimonio impresionante de VIH ya vi muchísimos testimonios y de cerca he visto a muchos amigos mejorar en su salud entonces esas cinco personas tú los vas a ayudar y se los vas a dar a precio que te lo da la compañía nosotros no hacemos negocio con enfermos nosotros los ayudamos ¿sí me explico? ¿quién está de acuerdo con eso? por favor levanta tu mano excelente felicidades por pensar así también y la otra parte es que nosotros nos quedamos con dos cajas de producto recomienda cinco y te quedas con dos para que tú empieces a probar y seas producto de tu mismo producto ¿qué es lo que sigue? la compañía por estrategia te sugiere invitar a sólo cuatro personas pilares de negocio haz de cuenta que tú vas a ser el gerente de tu compañía si vas a fundar una compañía vas a pensar en personas ¿cómo te gustaría que fueran las personas que vas a contactar? responsables ¿perdón? activas proactivas honestas no sé ¿perdón? mejores que yo wow eso me encanta y de verdad entusiasta entonces vas a contactar personas de ese tipo y les vas a decir oye me urge platicar de un proyecto que estoy iniciando me urge platicar contigo quiero darte información que estoy segura que va a cambiar tu vida y aquí inicias una serie que se le llama red de mercadeo tú invitas a cuatro personas aquí estás tú invitas a cuatro y se va desencadenando una red que no van a ser quizás tus directos si vas a tener contacto con ellos pero tú únicamente vas a contactar cuatro en mi caso yo me tardé un mes para contactar tres personas yo salía de la secundaria en la tarde llegaba a la casa de comer en la tarde daba uno o dos planes diarios 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 esto esto que te estoy proponiendo es un negocio muy remunerable muy redituable que si nos ponemos a trabajar te garantizo y te puedo firmar que vas a tener resultado aquí se empieza a desencadenar una serie de una red de mercadeo que quizás no los trajiste tú pero es parte de tu organización tú solo concéntrate en cuatro pilares aquí la compañía dice que te paga estos porcentajes residuales pero quiero irme un poquito rápido porque te quiero platicar cuando tú invitas a una persona la compañía te paga alrededor de 600 pesos cuando tú invitas a dos en el mismo mes la compañía te paga ya casi 1800 pesos pero cuando tú empiezas a invitar a personas a partir de que firmas a tres personas en el mismo mes la compañía te paga 4500 y si invitas a cuatro el 20% de bono de inicio el 5% del residual de la tabla anterior estás ganando casi 6000 pesos invita a cuatro personas pilares de negocio y tú estás ganando casi 6000 pesos recuperaste tu inversión o no aparte si recomendaste las cinco cajas de tu paquete recuperaste tu inversión o no excelente la otra parte y que fue lo que a mí me encantó es que la compañía tiene rangos estos rangos te ayudan a obtener bonos extras eso lo de la tabla de residuales es lo fijo mensual lo que tú vas a lo que tú vas a ganar de acuerdo a las compras que se hagan en tu organización tú vas a ganar eso fijo mensual pero la compañía te pone metas cuando tú llegas al rango de plata es porque acumula 6000 puntos en la organización aquí un plata gana entre 4 y 16 mil pesos aquí hay platas en la sala levanten su mano por favor un aplauso a todos los platas ellos ya invitaron a mínimo tres personas hay cientos hay cientos de platas que surgen cada mes y a mí eso me da una satisfacción enorme porque tú puedes invitar a un chavo de 18 años puedes invitar uno de 20 30 un chavo de 50 un chavo de 60 años y no inventes son capaces de todo lo que vas a ver aquí como diamante son chavos ¿a poco no? son de juventud acumulada y yo tengo chavos en mi familia mis abuelitos que adoro y que son unos chavos también aquí cuando llegas al rango de oro quiere decir que tus cuatro invitados ya se convirtieron en plata es decir que tú invitaste cuatro personas pero los ayudamos a que ellos tengan a mínimo también cuatro personas entonces ellos ya se convirtieron en platas y tú ya te convertiste en oro con 30 mil puntos en la organización un oro está ganando de 16 mil a 60 mil pesos ¿ya te gustaría un chequecito de estos? ¿hay oros aquí en la sala? por favor levanten la mano los oros que maravilla en un ratito más los vamos a pasar un aplauso miren hasta sonríen diferente mirenles la carita y bueno cuando tú eres oro pero ayudamos a que las personas en tu organización que ya son platas se conviertan también en oro si Pancho Pepe Pedro María se convierten en oros tú te vas al rango de diamante y tú en el rango de diamante ellos en el rango de oro ganando entre 16 y 60 mil y tú como el rango de diamante ganando entre 60 mil hasta 150 mil pesos hemos escuchado ganar ganancias de diamantes impresionantes por eso te digo cuando llegan al rango de diamante empiezan a pisar la libertad financiera porque son cheques de estos tamaños que allá afuera ¿quién los gana? díganme ¿quién los gana allá afuera? empresarios dueños de super negocios estresados porque ya no aguantan a todos los empleados que tienen o sea puede ser ¿no? pero el rango que sigue perdón hay diamantes en la sala muchachos diamantes por favor levanten la mano ay miren la sonrisa de los diamantes después después de que tú te conviertes en diamante y ayudas a las personas a que también suban al rango de diamante tú te conviertes en diamante ejecutivo ¿cómo es que ganan tanto dinero a partir del rango de diamante? te estoy hablando de un negocio muy serio te estoy hablando de un negocio muy fuerte porque en la organización gracias a Dios solo en mi organización no quiero hablar de la organización del doctor Ricardo porque es impresionante pero te puedo dar una pincelada de que en mi organización hay más de 35 personas ganando entre 100 mil a 300 mil pesos ¿te gustaría tener esa cantidad de personas ganando esas cantidades? concedido como dice nuestra platino Rosofelia ¿por qué se gana tanto dinero en Inmunotech? porque tenemos un plan muy poderoso que aquí vas a ver gente ganando de todas las edades y fue algo que a mí me encantó cuando yo empleada como secretaria en una secundaria técnica me platicaron esto yo le dije a Javier yo no tengo experiencia jamás he hecho esto yo he compartido catálogos de zapatos de colchas de lo que se me ocurriera tú sabes las mujeres somos muy emprendedoras pero ¿cómo voy a atreverme a hacer este tipo de negocio? yo creo que es para platinos para hombres ¿pero qué crees? que había una super líder que fue mi inspiración a quien mando un aplauso enorme por favor acompáñenme a dar un aplauso a Rosofelia García Pelayo en donde quiera que se encuentre y yo decía ella también trabajó en la Secretaría de Educación fue líder sindical y todo eso ella debe tener la visión de que esto sí funciona está en Oregon saludos hasta Oregon Rosofelia mira mira qué es lo que pasa cuando tú llegas al rango de plata solo por haber asociado a tres o cuatro personas estás llegando al rango de plata y cuando eres plata la compañía te da un bono de dos mil seiscientos cuando llegas al rango de oro que ya tienes platas en tu organización y llegas al rango de oro te dan un bono de seis mil quinientos cuando llegas al rango de diamante porque ya tienes oros en tu organización que están ganando tú llegas al rango de diamante y ganas un bono de treinta y dos mil quinientos pesos cuando tú llegas al rango de diamante ejecutivo estás ganando un bono de sesenta y cinco mil pesos yo te puedo platicar que en mi experiencia de empleada mi jefe nunca me dio un bono de este tamaño me ganaba el empleado del mes de quinientos o seiscientos pesos a veces por mi esfuerzo incomparable con mis compañeros pero fue el máximo bono que a mí me dio esto a mí me motivó muchísimo porque eran bonos que mucha gente estaba alcanzando ¿cuál es el bono que sigue? que si tú haces una carrera al platino y llegas al platino ahorita los vas a conocer a los platinos algunos porque ya hay más de dieciséis doctor diecisiete platinos ¿qué tal? ahí ahí cuando llegas al rango de platino te ganas un bono de ciento treinta mil pesos aparte de que te puedes ganar viajes yo te puedo decir que mi jefe nunca me mandó ni al cañón del sumidero como viaje de incentivo digo porque yo viví en Chiapas ¿no? pero aquí gracias a Dios nos han mandado a cruceros a Bahamas a Haití a Jamaica nos van a mandar a Perú en noviembre y mira que como lo padecemos de verdad que es tremendo pero ¿sabes qué es lo fuerte de esto? los bonos acelerados vamos haciendo un negocio que nos dure un año a no sé a dos años hacer un negocio fuerte que diario diario trabajemos y que vamos a ir teniendo esa escala de plata oro diamante en el camino pero que nos pongamos una meta dediquémonos un año y te garantizo que tu vida va a ser completamente diferente cuando tú llegas al rango de plata y lo haces para este bono acelerado si existe límite de tiempo cuando tú llegas al rango de plata y lo haces en dos meses tres o cuatro personas ¿lo ves alcanzable para invitar en dos meses? totalmente de verdad totalmente en dos meses invitaste tres o cuatro personas la compañía te da un primer bono y un segundo bono de dos mil seiscientos también cuando tú llegas al rango de oro en cuatro meses la compañía te da doble bono de seis mil quinientos cuando llegas al rango de diamante en ocho meses ocho meses que hagamos una carrera hacia el diamante tú estás ganándote un bono de treinta y dos mil quinientos como lo habíamos dicho pero como lo estás haciendo en tiempo te da dieciséis mil doscientos cincuenta y otros dieciséis mil doscientos cincuenta al siguiente mes en mi experiencia el cheque más grande que me ha impactado a mí o sea yo le dije a Javier mira yo sé que tú vas a ser platino pero yo quiero o sea yo lo quiero intentar no tengo experiencia pero dime cómo y aquí sí te decimos cómo lograrlo cuando yo le dije a Javier si en Inmunotec puedo generar quince mil o veinte mil pesos extras yo ya me siento estable más lo que gano en la escuela que eran seis mil o siete mil a veces pero con quince mil o veinte mil pesos yo ya consideraba estabilidad ya se me iba a quitar la colitis ¿sí me explico? el estrés el insomnio de pensar cosas la depresión y aquí gracias a Dios al cuarto mes yo estaba al primer cheque fue cuatro mil trescientos siete mil quince mil pesos pero al cuarto mes me llegó un cheque que jamás había tenido tanto dinero junto que dije esto o sea ¿cómo? impresionante treinta y seis mil pesos en mi cuenta y yo había tenido alguna vez treinta mil pesos cuando vendí el carro que te acuerdas del que te dije que podía empujar lo vendí me dieron treinta mil pesos y aquí lo estaba ganando en cuatro meses gracias a Dios al equipo impresionante como dijeron por aquí encontramos personas que querían también un proyecto fuerte y que eran mejores que nosotros te puedo decir que mi tía se acaba de hacer diamante y fue la primera que me firmó en Chiapas y que por estar en la Secretaría de Educación Pública dijo dame mi espacio yo estoy bien ahorita pero de enero para acá dijo yo voy por el diamante y se acaba de hacer diamante el mes pasado imagínate veintiocho años de servicio en la Secretaría de Educación no tenía libertad financiera ni ha viajado a todos los lugares que gracias a Dios nos ha tocado visitar y ya tomó la decisión y es diamante en solo siete ocho meses que tomó la decisión o sea se firmó hace cuatro pero tomó la decisión en enero dijo yo quiero yo le di su espacio yo dije si quieres aquí este Inmunotech ya lo estás viendo y se empezó a empoderarse así te va a tocar no dejes olvidadas a las personas que ya les platicaste el proyecto porque a lo mejor no es su momento pero ahorita si es el momento toma la decisión no importa si no tienes dinero no venimos por tu dinero venimos por tu decisión de integrarte a este proyecto yo no tenía dinero tampoco no sabía ni cómo le iba a hacer pero yo quería y estoy segura que tú también quieres a los ocho meses recibo la bendición de alcanzar el rango de diamante también ¿sabes algo muy importante? que todo inicia cuando tú te decides y cuando tú te decides alcanzas el primer rango que es ser asociado ¿quiénes son asociados en esta sala? por favor ponte de pie ponte de pie a ti asociado porque te queremos dar una felicitación especial un aplauso fuerte a los asociados felicidades porque es una decisión es una decisión muy fuerte de cambiar tu vida y ¿sabes qué? sí se puede yo ya tengo hoy un nuevo ejemplo ¿cómo se llama la señora? por favor la señora Gloria para mí es un gran ejemplo y tiene nombre de mi mamá que también ya se hizo oro el mes pasado y cuando tú tomas la decisión te conviertes en asociado cuando ya como asociado tienes la la misión de ayudar te conviertes en plata ahora sí por favor los platas pónganse de pie platas queremos verlos de pie un fuerte aplauso para todos ellos felicidades felicidades porque ya eres líder plata ya como líder plata la misión es hacer platas estamos en un proyecto de negocios al que te quiero platicar vamos platicando y se asocian personas para que tus amigos se conviertan en platas cuando ya tienes el rango de oro hay oros en la sala por favor pónganse de pie los de rango oro que ganan más de 10 mil hasta 50 mil felicidades felicidades volteen a verlos tenemos de todas las edades felicidades un fuerte aplauso y me encantaría que me hicieran el honor los diamantes de estar aquí al frente conmigo por favor la gente los quiere conocer para que vean un aplauso fuerte por favor a todos los diamantes ya los diamantes caminan un poquito diferente ya se les nota una sonrisa diferente y yo quiero que los conozcas que les pongas rostro porque quiero que les pongas rostro porque hay de todas las edades a mí me me enorgullece estar en un proyecto en donde puedo ver gente desde 18 años 20 años logrando sueños y esta no es la excepción háganse por acá por favor mirenles la sonrisa poco no ya sonríen diferente no les van a pedir prestado se los prometo pero me gustaría que nos mencionaran por favor su nombre de donde son y su cheque más alto para que las personas vean que no somos uno ni dos personas porque yo le decía a Javier seguramente hay un líder que gana esa cantidad y lo andan paseando por todo el mundo y yo pensaba ¿no? pero conocí personas a través de esas conferencias y yo sé que ellos son inspiración para mucha gente de verdad conócelos y y quédate con la mejor impresión de ellos por favor nombre y cheque más alto buenas noches mi nombre es Martina Elizalde soy de aquí de Guadalajara mi primer cheque fue de cuatro mil quinientos y el más grande de ciento sesenta mil y un acumulado de cuatro millones trescientos mil hola muy buenas noches mi nombre es Victoria Hernández soy de un pueblo chiquito y bonito llamado Jucotepec pues bueno mi cheque más alto ha sido de ciento cuatro mil pesos y tengo un acumulado que ya rebasó el millón de pesos hola buenas noches mi nombre es Raquel Arámbula mi cheque más alto arriba de setenta mil pesos no he checado mi acumulado pero lo voy a hacer bienvenidos mi nombre es María de la Luz preciado y gracias a todos los que están en mi grupo unas bendiciones para ellos yo he llegado a tener cheques de ciento diez mil pesos hola buenas noches yo soy Eliezer Lascano de aquí de Guadalajara y mi cheque más alto setenta y seis mil pesos que tal buenas noches Tony Trejo dice un dicho que cuando la pobreza entra por la puerta el amor sale por la ventana cuando estamos quebrados nos sale lo prieto lo chaparro lo panzón ahorita espero con ansias el día doce porque el día doce nos cambia la vida mes tras mes a todos los que somos parte ya de Inmunotec inclusive desde asociados platas, oros y que decir diamantes y superiores mi cheque más alto ochenta y cinco mil pesos y espero este día doce nuevamente con muchas ansias porque pues bueno mi red déjenme les comparto es una red joven tenemos apenas con este mes cinco meses que nos hemos enfocado en donde gracias a Dios agradezco y le rindo un pequeño homenaje a mi gente porque tengo aproximadamente veinticuatro platas y tengo nueve oros que se han hecho en estos cinco meses no había hecho yo redes y déjenme les comento la gente que traigo conmigo no había tenido experiencia en redes en su mayoría así es de que si se puede señores créanlo porque esto es una realidad hola a todos buenas noches ¿cómo están? bueno dice Tony que el amor sale por la ventana pero cuando haces inmunotech y te vuelves diamante el amor viene hasta de España aquí está el amor de mi vida es el dueño de mis cheques no él también es un empresario y bueno estoy feliz de que conozcas a esta gran familia porque eso somos una gran familia ahorita le presenté a mi papá a mi mamá a mi abuelita a mi prima a mis primos es una belleza que compartamos con tanta gente enfocada feliz generosa ganando sirviendo apoyando creciendo y haciendo este México mejor la verdad o sea yo estoy muy orgullosa de este proyecto muy orgullosa de lo que estamos haciendo juntos estamos haciendo historias créetelo porque de verdad estás haciendo historia con tu familia primero con tu familia primero y después toda tu cuadra y después el país entero mi primer cheque cuatro mil trescientos y el más alto ciento treinta mil buenas noches mi nombre es Arturo García aquí de Guadalajara también mi primer cheque pues muy pequeño fueron trescientos noventa y nueve pesos mi cheque más alto el del mes pasado que califique de diamante arriba de setenta y cinco mil pesos gracias a Dios buenas noches mi nombre es Marcela Hurtado ella es mi patrocinadora Araceli está enamorada se le nota yo he visto como su vida ha cambiado y yo le agradezco a Dios que ella un día me haya platicado de este proyecto porque su bendición la bendición de Dios la alcancé también por medio de ella y estoy feliz y estoy feliz también por ustedes y bienvenidos a los nuevos que hoy están escuchando este proyecto buenas noches mi cheque mi cheque mi cheque es el más grande de setenta y siete mil pesos muchísimas gracias un aplauso fuerte a todos y quiero dejar aquí al caballero que nos faltó él también es diamante y quiero que nos comparta su nombre de dónde es y su cheque más alto no que nos comparta de su cheque porque cada quien va a tener el suyo que nos comparta cuál ha sido su cheque más alto gracias muy buenas noches a todos mi nombre es Víctor Lozano de aquí de Guadalajara tengo treinta y ocho años mi cheque más pequeño cuatro mil quinientos pesos el cheque más grande setenta y cinco mil y ahora ya con el viaje a Perú buenas noches qué tal ese bono de a Perú nos vamos a Perú y yo quiero invitar para que te des cuenta de que Inmunotec es una realidad que estamos viviendo que aunque no creas puede ser tan fuerte el proyecto aunque no lo creas ahorita pero empiézalo a asimilar ya cuando terminemos la reunión ya créelo y ya lánzate con todo yo no pensaba de verdad poder alcanzar un rango siquiera de diamante sin embargo Inmunotec es tan fuerte que se puede quiero que conozcas a nuestros diamantes ejecutivos que el día de hoy nos acompañan por favor los invito a que vayan pasando nuestros diamantes ejecutivos porque son una plataforma impresionante también ellos ya son creadores de diamantes por ahí veo a David a Ophelia Sereno qué tal estamos de lujo hoy con tanta con tanto diamante ejecutivo y vamos a iniciar aquí con nuestro querido diamante Eduardo que de verdad yo conocí a muchos de ellos a través de de esa pantalla y han sido una inspiración enorme para mí yo he aprendido me he dejado guiar y doy gracias a todos los que conforman Inmunotec porque este crecimiento es en familia si tú perteneces a alguna red la que sea vas a tener el apoyo aquí de todos nosotros te lo garantizo y bueno quiero empezar con las damas y aquí viene nuestra hermosa Mari Mendoza que nos comparta su cheque más pequeño y el que tuvo de diamante el más grande que tuvo de diamante ellos ya son diamantes ejecutivos somos colegas en el rango pero que nos compartan su cheque más grande de diamante ¿te parece? muy buenas noches mi nombre es Mari Mendoza mi primer cheque fueron tres mil ciento sesenta y dos pesos realmente fue un cheque pequeño pero para mí fue un cheque muy muy grande porque me trajo un cambio extraordinario de vida y el cheque que fue más grande como diamante fueron ciento noventa y seis mil pesos quiero platicarte permíteme Mari quiero platicarte brevemente que también ella inició por salud ella tenía tuvo lupus en algún momento pero gracias a Dios a Inmunocal y a Inmunotech ella se recuperó totalmente libre de eso gracias a Dios y hoy mira Futura Platino ¿qué tal? Buenas noches estoy muy emocionada están pasando cosas increíbles en mi vida estoy feliz de estar en Inmunotech estoy feliz de tener una familia tan grandiosa como todos ustedes y gente que está llegando a nuestras vidas verdaderamente valiosa y muy muy poderosa yo tuve un cheque como dice Mari pequeño de cuatro mil quinientos que fue como oxígeno porque la razón de que yo estaba tan enferma también yo estaba muy enferma cuando llegué aquí tenía fibromialgia y es un padecimiento muy fuerte y es peor que tener cáncer porque no tienen ni siquiera diagnóstico los que tienen cáncer siquiera tienen diagnóstico yo no tenía diagnóstico pero gracias a Dios llegué al lugar indicado y ahora pues ya mis cheques subieron como diamante logré tener un cheque de ciento cincuenta y ocho mil pesos gracias a Dios un fuerte aplauso para Ofe también una madre admirable la verdad y bueno a nuestro primer caballero que se asomó aquí a la tarima como diamante ejecutivo por favor gracias Miller buenas noches ¿cómo están? fantástico ¿verdad? pues mira la verdad tú que vienes por primera vez yo recuerdo cuando vi este proyecto el doctor Ricardo y la señora Telma me invitaron un día que yo ya estaba durmiendo eran las once de la noche y me dijeron te esperamos aquí en el TOCS de Patri Tepeyac doctor pues ya estoy durmiendo no ven y fui yo no sé si alguno de ustedes los trajeron a fuerza pues yo me levanté un poco a fuerza pero la verdad ya se rieron por ahí ¿verdad? nadie se va a dar cuenta entonces algo me latió y dije si voy porque dos cosas la señora Telma es una persona que la conozco hace muchos años que hemos trabajado en diferentes proyectos y el doctor Ricardo que también lo conocí hace mucho tiempo entonces la persona que te está invitando es gente de tu círculo de confianza al igual que me pasó a mí yo vi esta opción y decidí hacerlo he pasado un periodo muy interesante en este proyecto yo soy de los fundadores cuando arrancamos el proyecto de los que nos fuimos a México en un camión que les digo un guajoloyet ¿se acuerdan los que fuimos? pero ¿sabes qué? que teníamos una esperanza de encontrar algo el doctor Ricardo con la visión encontró esto y nos lo compartió como te lo están compartiendo ahora y la historia habla por sí sola mucha capacitación mucho estudio muchos libros pero al final ahora que estoy en esta posición me doy cuenta que lo único que tienes que hacer es creerte creer en ti mismo y ponerte a trabajar no tiene mayor chiste más que ponerte a trabajar compartirlo con el mayor número de personas todas las veces que puedas porque hay mucha mucha necesidad de salud y de economía en este país como dice Araceli yo estoy también empeñado en cambiar cambiar el rumbo de México y que se den cuenta gracias a Dios en Inmunotech somos los líderes mundiales los mexicanos a diferencia de otras empresas que los líderes están fuera aquí los mexicanos hemos demostrado que tenemos capacidad tenemos creatividad tenemos amor por las personas y podemos hacer grandes cosas y se están dando y este es un momento muy especial ustedes que vienen por primera vez deben de darse cuenta que están en el mejor momento con las mejores personas con la mejor empresa con el mejor producto es su oportunidad no la dejen pasar ¿por qué? porque vamos con todo nosotros estamos buscando personas que quieran cambiar su vida como ha cambiado la nuestra y de verdad háganle caso a la persona que los está invitando y todo este equipo está para ayudarlos mi primer cheque fueron 5 mil pesos mi mejor cheque como diamante ha sido más de 200 mil pesos gracias realmente admirable la trayectoria de nuestros diamantes ejecutivos y también él ha sido de los riquillos de los que sí tenía para su paquete de inicio la mayoría no teníamos para nuestro paquete de inicio pero quiero quiero dejarte por último que conozcas a un empresario fue muy exitoso en su momento pero tomó la decisión de estar en Inmunotech también porque las empresas no permanecen los tiempos cambian tienes que renovarte y emprender nuevos negocios y es la historia también de David Franco muy fuerte en esta ocasión vamos a dejar una pincelada breve pero quiero que nos comparta su nombre de dónde es qué es lo que hacía antes así breve y cómo le está yendo en Inmunotech muchas gracias muy buenas noches a todos ¿cómo están? bienvenidos a todos bueno mi nombre es David Franco yo soy una pequeña población aquí de Jalisco que se llama Tepatitlán de Morelos Jalisco y bueno yo llegué aquí en una situación económica muy lamentable muy golpeado y buscando y pidiéndole a Dios que me diera una oportunidad de cambiar la calidad de vida que tenía tanto yo como mi familia y bueno te puedo decir que hoy en día mi calidad de vida es extraordinaria no nada más en la parte económica cuando uno trae problemas económicos bueno también emocionalmente mentalmente espiritualmente a veces no andas tampoco tan bien entonces yo te puedo decir que el día de hoy la persona que te invitó te invitó a un proyecto de vida esto no es un negocio nada más un proyecto de vida en verdad toma la decisión el entrar no te va a llevar a donde tú quieres en este momento pero sí te va a sacar de donde tú estás entonces yo te puedo decir que fue lo que pasó cuando yo llegué con más de un millón de pesos de deuda mucho más de un millón de pesos al día de hoy este proyecto ya lo terminó de pagar mi calidad de vida es extraordinaria el día de hoy y bueno mi primer cheque fue de 3.600 pesos que efectivamente fue oxígeno en aquel momento cuando mi hijo en realidad no teníamos ni para darle de comer no traíamos leche y bueno hoy en día mis cheques son muy grandes mi cheque más grande como diamante fue de 153 mil pesos recuerdo y esto esto es lo que te espera si tú tomas la decisión hoy no sé qué más tienes que saber para tomar la decisión pregunta a la persona que te invitó pero si esto que viste hoy es suficiente atrévete como dijo nuestro diamante ejecutivo Eduardo tú debes de creer en ti mismo yo digo en tres cosas primero cree en Dios cree más en Dios en lo que tú creas no importa en esa divinidad en quien tú creas cree más en él porque quiere lo mejor para ti cree más en ti mismo porque a lo mejor en algún momento nosotros dijimos esto no es para nosotros pero llegó como a iluminar nuestras vidas y creímos cree en ti yo no tengo nada de diferente a ti la única diferencia es que firmé hace cuatro años pero tú estás firmando ahorita y aquí es donde empieza tu propia historia hacia el platino yo te comparto cree en Inmunotech porque Inmunotech es una realidad cada vez más más diamantes más oros más platas y más platinos me encantaría que por favor pasen nuestros platinos para cerrar este evento nuestro platino Carmen García Pelayo dijo que ya hay 17 platinos en México el cual es una bendición y para allá vamos nosotros y 40 50 más y quiero dejarte alguien que ha sido inspiración también para mí y para muchos de nosotros ella fue también maestra es maestra jubilada y me encanta porque mi mamá está repitiendo su historia mi mamá está siguiéndola a ella porque después de ser maestra jubilada emprendió Inmunotech y ahora te quiero dejar en el micrófono en palabras de nuestra platino principal Carmen García Pelayo bueno buenas tardes buenas noches ya creo que las historias de éxito que ustedes han visto que han pasado por aquí todos los diamantes tantos oros tanta gente generando realmente ingresos importantes creo que eso te da la certeza a ti para saber que este proyecto realmente es verdad es cierto y pues nosotros iniciamos ya vamos a cumplir en septiembre vamos a hacer un evento grande en la ciudad de México celebrando el sexto aniversario y eso habla de lo que ha sucedido después de que fuimos unas pequeñas personas las que iniciamos este proyecto y como hoy hemos estado en diferentes ciudades andamos recorriendo diferentes ciudades acabamos de llegar del evento que estuvimos en California en Tijuana y todos los platinos siempre andan en gira y los platinos los diamantes ejecutivos hoy me da gusto que esté una plana mayor aquí de diamantes ejecutivos en la ciudad y yo quiero nada más preguntarte a ti que vienes por primera vez después de haber escuchado toda esta información queremos saber tu decisión no te vamos a pedir ahorita ni la tarjeta ni nada simplemente tu decisión cuando algo vibra en tu corazón y tú tomas esa decisión es importantísima porque el poder de una decisión habla por sí mismo eso fue lo que sucedió en mi vida lo que ha sucedido en estos seis años por haber tomado una decisión cuando me compartieron la oportunidad entonces yo quisiera preguntarte a ti que vienes por primera vez ¿estás dispuesto a unirte a nuestro proyecto para hacer cambiar más bien para cambiar tu vida para transformar tu vida y para poder ayudar a mucha gente a transformar su vida? entonces yo quisiera que se pusieran de pie las personas que hoy dicen voy con todo y quiero estar en ese proyecto gracias 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 por tomar esa decisión gracias por unirte a este equipo te damos la bienvenida te damos la bienvenida y no olvides no olvides siempre estamos todos dispuestos para apoyarte para ayudarte en tu crecimiento en tu desarrollo y sobre todo para que alcances rápidamente los rangos que tú deseas simplemente cree que puedes hacerlo quiere con todo tu corazón y pon acción y de esa manera vas a poder lograr rápidamente tu éxito pues felicidades bienvenidos a todos y les agradecemos su presencia yo quiero que el sábado esté abarrotado el salón que vamos a ocupar en el hotel presidente intercontinental en donde vamos a tener un gran evento y están todos invitados por favor ustedes que vienen por primera vez gracias gracias